El día 22 de diciembre, como todas esas mañanas, yo había salido antes del amanecer con Eduardo Strauch a sintonizar la radio minúscula, con la esperanza de encontrar alguna noticia de la travesía de Nando y Roberto. El momento era muy preocupante porque ya habían transcurrido 10 días. De pronto, mi cuerpo se estremece cuando escucho que habían aparecido dos uruguayos que venían de un avión que había caído en las montañas. Con Eduardo evaluamos si podía haber otro avión, otros dos uruguayos, otras montañas. Pero como no hacían más que repetir esa sola frase, consideramos que todavía no era prudente dar la noticia a los que todavía dormitaban en el fuselaje. Otra frustración a esa altura podía ser fatal. Hasta que, de repente, ocurre otra de esas coincidencias inverosímiles e inexplicables. Tras la noticia, buscando afanosamente la confirmación en otra emisora, sintonizamos una radio donde estaban emitiendo el Ave María de Gunó. No sé por qué apareció ese Ave María en ese preciso momento en la radio que lograba sintonizar tan pocas frecuencias interrumpidas por la estática. Pero Eduardo lo interpretó sin margen a dudas. Así relataba Daniel Fernández Strauch en el libro La Sociedad de la Nieve de Pablo Biersi, el momento en que se enteraba que aquella tragedia que había durado 71 días, su tragedia, se convertía en otra cosa, se convertía en el milagro, el milagro de los Andes. 16 de los 45 pasajeros que viajaban en aquel avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló contra la cordillera, habían logrado sobrevivir contra todos los pronósticos posibles. Esta mañana les proponemos volver a recordar qué pasaba hace exactamente 40 años, cómo fueron aquellos primeros días posteriores al regreso a la vida y cómo se organizó la conferencia de prensa que poco después de Navidad se llevó a cabo en el Colegio Estela Maris de Carrasco donde los sobrevivientes de los Andes revelaron los detalles de su epopeya. Para eso vamos a conversar con dos de ellos, aquí en Estudios recibiendo a Roberto Canesa que tenía 19 años cuando ocurrió el accidente, en ese entonces cruzaba el segundo año de la Facultad de Medicina y era jugador de rugby del All Christians. Roberto, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Y por teléfono nos acompaña Daniel Fernández Strauch. Tenía 26 años cuando ocurrió el accidente, era el mayor dentro del grupo de jóvenes. No pertenecía al equipo de rugby, sino que había viajado invitado por uno de sus primos. De hecho viajó con tres de ellos, Eduardo y Adolfo Strauch y Daniel Shaw. Daniel, buen día, bienvenido también. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Y también nos interesa hablar con dos conocidos de nuestra audiencia, Conrado Hughes y Antonio Mercader. Buen día, Connie. Buenos días, Emiliano, Romina, Roberto, Daniel. Audiencia. Buen día, Antonio. Buen día a todos. ¿Por qué los convocamos a ellos dos? Porque ambos trabajaron mucho en la organización de aquella conferencia de prensa que se realizó al regreso de los sobrevivientes a Montevideo y más tarde en la preparación del libro Viven, escrito por Pierre Paul Reed en base a las entrevistas que mantuvo el autor justamente con los muchachos que habían vuelto de la montaña. Enseguida comenzamos ese diálogo. El 21 de diciembre de 1972, después de una travesía que Roberto Canés y Fernando Parrado realizaron caminando durante diez días por las montañas, Parrado se encuentra con el arriero chileno Sergio Catalán. Ahí comienza la historia de la que hoy queremos conversar con ustedes. Roberto, ¿cómo fueron? ¿Cuáles fueron tus sentimientos cuando te tocó interactuar con aquellas personas que querían conocer qué había pasado en la montaña? ¿Cómo habían sobrevivido? Personas para ustedes completamente desconocidas. Bueno, primero creo que en esta historia no está suficientemente enfatizada lo que fue la caminata de los diez días cruzando la cordillera de los Andes. Nadie tiene idea de lo que pasamos con Nando. Nadie tiene idea de lo duro que es la cordillera, cómo sopla el viento, cómo te resbalas en la nieve, cómo te caes, cómo te empapás la incertidumbre que tenés de donde no estar. Cuando nos tocó subir con Tintín, que no llegábamos nunca a la cima, que decíamos, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué terrible que es esto? ¿Cómo me acordaba yo cuando Gustavo Servino lo agarró esa noche de niebla? Se le aflojaron los dientes, quedó ciego. Es decir, nadie tiene idea de lo que nos tocó vivir con Nando para cruzar la cordillera. No tenían además el equipamiento necesario. Habíamos perdido 30 kilos, estábamos a 5.000 metros, caminábamos 33 pasos en honor a los 33 orientales para no aflojar, y sentías que el corazón se te salía literalmente de la boca, y veías los saludos alrededor y caer esa nieve, y te sentías una pulga ridícula en lo gigantesco de la cordillera de los Andes. La gente no tiene idea de lo que es la cordillera de los Andes. Y muerto de cansado, Nando avanzaba un poco, y cuando yo lo alcanzaba y quería descansar, me decía, vamos músculo, vamos a darles un poquito más. Yo creo que en esta historia la caminata está olvidada, está olvidada. Y yo invité a mucha gente a que nos acompañara, y he escuchado cosas absurdas. El otro día alguien me decía, no, porque tiene razón Carlitos Páez, mucho más difícil era quedarse en el fuselaje, con esa incertidumbre de si te vas a morir o no. Lo llamaba Carlitos y le digo, gordo, no seas sinvergüenza, ¿por qué no viniste a caminar conmigo? ¿por qué no viniste a acompañarme? Entonces, esta historia se ha deformado para todos lados. Ahora resulta que los Strauch eran los ideólogos que sabían, ¿por qué no vinieron a caminar conmigo? ¿Por qué no vinieron a acompañarme? Yo tenía un entrenamiento impresionante, 19 años, Nando tampoco fumaba, tampoco nada, pero ¿sabe lo que era salir del fuselaje a treparte los Andes? Nadie lo sabe. Y yo, tantos años después, me calienta. Me calienta que no sepan que acá salimos caminando nosotros de la cordillera para decirle, estamos vivos a la gente. Que cada cual dio lo que pudo, es verdad, que cada cual se hinchó lo que pudo, pero Daniel que estaba ahí en la cordillera, que diga lo que era vivir en los Andes y estar en ese lugar. Daniel, ya que estás allí, ¿te podría preguntar cómo fue el momento en que vieron llegar el helicóptero? Ese helicóptero que venía finalmente a rescatarlos. Sí, lo que dice Roberto es una gran verdad, porque nosotros siempre lo tuvimos muy en claro, que dependíamos 100% de ellos. Habían en el grupo algunos que quizás pudieran haber pensado en un plan B, pero si ellos no llegaban, evidentemente no íbamos a llegar a ninguno de nosotros. El tema nuestro ahí en el fuselaje era mantener el espíritu alto de los que estaban más débiles y que evidentemente se iban a morir en pocos días, en caso de Arroy Harley o de Cochinciarte, o bueno, 6 o 7 de los que estaban ahí ya venían muy mal. Pero sí, sí, el reconocimiento total de lo que es caminar esa cordillera. Yo no hubiera podido caminar, evidentemente. Yo tenía 26 años y yo me consideraba un viejo, era un fumador, no hacía deporte, y no hubiera podido salir caminando por donde salían ellos esos expedientes. Y bueno, y le reconozco a Roberto que se ha deformado y se ha transformado en la cordillera del fuselaje y no en la otra. Esos 10 días son inmemorables. ¿El momento de la llegada de los helicópteros? El momento de la llegada de los helicópteros, bueno, ahí ya los estábamos esperando. Digo, nosotros después que tuvimos la... Que la tuve yo, porque yo era el que salía todas las mañanas a escuchar la radio cuando tuve la confirmación de que eran ellos, bueno, la gran alegría y esperar los helicópteros que demoraron una eternidad porque... Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo hicieron para que transcurrieran esas horas hasta el momento en que finalmente aparecieron los helicópteros? Sí, sí, pero ya en ese momento, este... Yo escuchaba la radio de ustedes, el espectador, todas las mañanas, que eso es una cosa impresionante, ¿no? Que en el medio de la montaña, con esa radio chiquitita, escuchar el informativo del espectador de las siete y media hasta las ocho menos diez, donde me hacían interferencia los radioaficionados. Y ese día, fue al revés, ese día puse la radio y tuve una interferencia, no de radioaficionados, sino que una interferencia estática que me hacía un ruido y no la quería cambiar la emisora. Y al final, bueno, la ansiedad me hizo cambiar y ahí es donde me encuentro con esa Ave María que lo miró Eduardo y Eduardo me dice, está la genial. Yo la noticia a los que estaban adentro de Puselaje se la rijo en el Ave María, no, no, no... Esa fue la confirmación que supusimos que era. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción? ¿Creían que eso era posible? ¿Cómo manejaron la ansiedad? Todos ahí empezaron a festejar y bueno, después yo salí de vuelta y ahí empecé a escuchar ya Radio Chilena, que ya estaban dando la noticia de que los helicópteros estaban prontos para salir y bueno, en la confirmación de los nombres y Nando y Roberto, y ahí ya teníamos la certeza total. Y sabíamos que lo que estaba pasando con los helicópteros, que no podían salir porque había mucha niebla y el tiempo estaba feo. Y entonces esa espera fue brutal, fueron como cuatro horas sentados esperando, digo. Pero bueno, cuando sentimos el ruido, digo, porque en esa inmensidad el ruido de los helicópteros ya se siente desde lejísimos y que se iba arrimando cada vez más y que después nos aparecen desde abajo esos dos helicópteros, bueno, ese fue el fin de la espera. Mientras tanto, ¿qué pasaba aquí en Montevideo? Connie, Connie, tú habías sido compañero de tres de los pasajeros del avión que se estrelló en la montaña. Claro, sí, sí, yo había sido tres de mi clase en realidad, compañero de cuadro, de juego, de diversión y de colegio de todos los 26 exalumnos, porque realmente yo, como además somos cinco hermanos, los que, digamos, Roberto era íntimo amigo de mi hermano Fernando o Fito Strauch, de mi hermano Vanni, y por supuesto Gustavo Servino y Roy Harley, de la clase de mi hermano Román. Además, integrabas la directiva del club de rugby, del All Christians. ¿Cómo recibiste la noticia de la aparición de los sobrevivientes? La confirmación de que, bueno, algunos estaban con vida y otros habían quedado en la montaña. Y yo lo único que recuerdo es el momento, es esas cosas como cuando dices ¿dónde estabas tú el día del acto de octubre del 83 en el obelisco? ¿Dónde estabas el día que se cayeron las torres? Yo sé dónde estaba, yo estaba en mi casa con mis compañeros del Movimiento Universitario Nacionalista de Ciencias Económicas porque teníamos el asado de fin de año, habíamos tenido elecciones universitarias, preparando elecciones universitarias, estábamos preparando un congreso y escuchamos en la radio, tipo a las 11 y media de la noche, las primeras noticias porque alguien vino y dijo, mirá que están dando una cosa por la radio y bueno, y ahí apareció y bueno, como dice Laurita, la mujer de Roberto a ella la mandaron a dormir, le dio una pastillita y a las 2 de la mañana la despertaron porque de verdad estaba la confirmación y después lo que fue el día siguiente, yo no estuve sentado en la vereda esperando la lista pero sí recuerdo a Carlos Paez leyendo y fue realmente una cosa impresionante de la que no me olvido nunca más Antonio, Antonio Mercader, tú no tenías relación con el Colegio Estela Mares ni tampoco con el Old Christians No, no, mi relación ¿Conocías a alguno de los pasajeros del avión? Sí, era compañero de estudios y amigo de la Facultad de Derecho digamos, la carrera y estaba en una práctica forense con Gastón Costemale, pobre, que fue de los que murió en el momento del accidente cuando se desprende la cola del avión, nadie murió Gastón Eras periodista en la mañana y el diario, y ese punto de vista es muy interesante tenerlo en este momento ¿Cómo fueron aquellas primeras horas después de la confirmación? Bueno, fue un caos, ¿no? Fue un caos, para el diario de la noche era por supuesto una gran noticia una noticia importantísima y enseguida lo que se pensó fue mandar gente a Chile y después, bueno, los temas de la confirmación de la noticia y la expectativa general que se iba creando en los medios de todo el mundo y que rebotaba en la mañana y el diario porque, ¿qué pasaba? Medios del exterior, diarios del exterior, cadenas de radio, de televisión se comunicaban con los medios de Uruguay para tener más información con cosas absolutamente, yo diría, absurdas por ejemplo, nos preguntaban, ¿dónde quedaba exactamente Uruguay? ¿Cuántos habitantes tenía? ¿Qué era Uruguay? Para algunos países, imaginemos países de Asia o de África era la primera noticia sobre Uruguay en muchos años o quizás la primera en la historia, ¿no? A medida que los sobrevivientes iban llegando a Santiago la prensa comenzaba a comunicarse con ellos a la distancia incluso ese era el caso, por ejemplo, de Radio El Espectador ¿Los demás compañeros están allí en el hotel? Están, la mayoría de ellos están acá ¿Están con ustedes allí en la pieza mismo? Hola ¿Hola? Hola ¿Están allí mismo en la pieza con ustedes? No, en la pieza no, están en sus dormitorios Están en sus dormitorios, sería posible traerlos hasta su teléfono Mientras yo converso con ustedes, si alguno de sus familiares los puede acercar a ellos queremos hacer una nota con todos, aquí hay algunos familiares de ustedes están los familiares de Algorta, de José Pedro Algorta Roberto, ¿cómo fueron aquellas primeras comunicaciones con los periodistas? Bueno, lo primero era que habíamos salido por nosotros mismos realmente como grupo de amigos mandarles a los 14 el fuselaje, los helicópteros era una fascinación, nosotros teníamos una conciencia de grupo, de cuerpo entre todos estábamos todos flacos, todos abrazados, todos peludos cuando Javier Metol me abraza el 11 de diciembre y me dice Roberto, yo sé que vos vas a llegar, ¿cómo no vas a llegar? mirá la polenta que tenés y con esos ojos azules y cuando Carlitos le da el zapatito a Nando y le dice Nando, cuando sean par de vuelta, cuando se junten estos zapatos vamos a estar salvos o sea que nosotros teníamos una sensación personal de grupo de poderles hacerlo con nosotros mismos inclusive hay cosas increíbles, evidentemente estábamos en un trance, en una sociedad diferente que decíamos, bueno, si viene un helicóptero, ¿qué hacemos? y vamos, espera que se golpeen a la puerta, que se acerquen y si te ofrecen cigarros, no, no, yo solo fumo de los míos teníamos un orgullo de grupo en esa miseria, en esa mugre en ese hacinamiento que veíamos en la montaña pareció la gente cuando está presa, viste, que te dice no sabes el ratoncito que ve de mañana el equilibrio del hombre que se reequilibra es impresionante y Busser vino que le decía, mirá que este era Turcati y este es Daniel Masponce, le decía y el tipo que venía afuera decía, pero ¿qué tiene que ver? esto es un montón de huesos no, no, no es un montón de huesos, este es mi amigo que está acá entonces hay toda una sociedad de la nieve como magistralmente Pablo Biersi capta que tiene que juntarse con la sociedad del mundo civilizado y a mí cuando Laurita se me tira y me abraza con todo ese perfume todo ese pelo y toda esa humanidad yo que era un esqueleto coche que cuando Soledad lo va a abrazar y le toca la cabeza se le había separado la mollera como un bebé coche pesaba 47 kilos, era un tipo 90 kilos entonces es muy difícil entender lo que éramos nosotros ¿y cómo hacían para contestar preguntas de los periodistas? no teníamos ningún problema en contestar las preguntas porque era como que venía una maraña de afuera giganteca que a nosotros nos importaba a mí me importaba mi casa me importaba ir a tocarle el timbre a Raquel Novel y decir, mirá, Arturo se murió, te dejó esta carta Gusser vino, la tiene vivíamos en ese micromundo pero sólido como un hierro ¿habían pensado cómo iban a ser para contar la historia de lo que había ocurrido? ¿habían pactado algún tipo de historia oficial, digamos, para ser relatada? yo tenía que ir a tocar el timbre a la casa y a explicar lo que nos había pasado que iba a ser muy difícil que nos entendieran y después el mundo nos había decretado muertos así que, ¿qué iba a jugarnos al mundo si nos habían matado? estas personas no están ¿qué sos vos para decir? ¿a qué me importa a vos que te parece si me comían los muertos y está bien o está mal? ¿a mí qué me hace eso? yo sé lo que hice, sé lo que es mi conciencia y sé que es la única oportunidad que tenía y sé que si me hubiera muerto el mejor homenaje que podía hacer era en ese proyecto de vida que hubiera un pedazo mío estaba claro que el desafío más duro que tenían por delante era explicar qué habían comido para sobrevivir esta grabación que vamos a escuchar es un ejemplo de las dificultades que pasaron en aquellas primeras horas ¿cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿de qué se alimentaban? bueno, sobre el tema... no, sí nosotros nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los posibles a los que hacíamos las excursiones y fue realmente apasionada muerte los demás comían poquísimos y no había casi comida ese es Roberto es una pregunta que a mí me pareció que estaba tocando mi intimidad contame la luna de miel ¿cómo fue la relación con tu mujer? ¿qué ropa le sacaste primero? ¿qué parte del cuerpo le tocaste? nosotros éramos un grupo de gente que teníamos esa intimidad ese grupo y este señor de afuera así de la nada viene a preguntarme ¿no? entonces nos sentimos totalmente invadidos de esa pregunta que más ropa que evidentemente si en ese momento hubiéramos lanzado la noticia al mundo hubiera explotado todo porque en esta historia lo importante no es que tuvimos que usar los muertos lo importante es que sobrevivimos porque cuando estábamos ahí y viene de la BBC de Londres a los maritenes dice es increíble que estén vivos nadie sabía nada de todo eso de la historia es impresionante es impresionante como la historia de los Andes el mundo quiere imponerle el corset de sus conceptos y sus dogmas en lugar de enriquecerse de cómo fue realmente este comportamiento no, pues lo más importante para ustedes era eso no, no era lo más importante lo más importante era sentir que sentías tu casa y que decías mamá voy a volver y decirle a Laurita a mi novia no me esperes más búscate a otro eso es lo que estaba el motor de la cordillera Daniel, ¿tú habías pensado cómo ibas a explicar esta parte de la historia? no, no yo no había pensado nada digo, pienso exactamente igual que a Roberto digo, ese tema fue lo que hizo explotar nuestra historia pero para mí eso era era una cosa más de las que habíamos pasado ahí adentro o sea que ya a mí no se me planteó nunca es decir ni mirá cómo sería la cosa te voy a contar algo de antes para que veas lo que era ese grupo cuando yo escucho en la radio cuatro días antes de que ellos lleguen de que unos helicópteros habían visto una cruz que nosotros teníamos al costado del avión que lo hacíamos todos los días a ver de qué se trataba y yo les doy la noticia de que habían visto una cruz y después sentimos los helicópteros que nunca los llegamos a ver y después los helicópteros se fueron y al otro día ustedes dan la noticia de que era una cruz meteorológica que medía la cantidad de nieve que iba a haber la cantidad de agua que iba a haber en los deshielos este ¿cuál fue la explicación? menos mal que no nos vieron esos helicópteros porque estos tipos hace siete días que están caminando y si ahora vienen los helicópteros se van a llevar ellos lo que les corresponde a Nando y a Roberto digo ese fue el consuelo que tuvimos o sea que ese grupo dijo la vamos a hacer por nosotros y le hicimos por nosotros y que nos fortaran la historia al final era realmente muy triste y con respecto a la segunda la pregunta tuya yo fui el primero que vine a Montevideo yo esa noche tuve una conversación con el espectador que me hizo una nota en el hospital de San Fernando y les pedí que se conectaran con mi familia y se iban a ir todos para Chile el otro día y les dije no, no se vayan que yo estoy lo más bien y me voy yo para Montevideo fuiste el primero que volvió llegaste precisamente el 24 de diciembre hace hoy 40 años porque digo me estuvo apoyando en casa de que no tuviera prensa y que tuviera familia y amigos y este pero sí, sí yo me recibí todas esas preguntas ¿cómo fue? ¿por qué resolviste volverte solo? ¿por qué te viniste primero? ¿por qué te volviste primero tú? si yo me volví primero bueno porque yo me sentía que estaba bien y me parecía absurdo hacer viajar a todos hacia Chile digo, cuando yo me podía volver nosotros éramos tres primos y la probabilidad que en 16 los tres estuviéramos vivos era muy baja y entonces bueno se tiró una monedita y le tocó al padre de Eduardo ir a Chile y cuando estuvo la confirmación de la lista yo tuve esa llamada por teléfono donde le dije no, no se vengan que yo me voy mañana o sea que yo me vine para Montevideo el 24 en el avión conmigo venía François pero François lo traían medio dopado atrás o sea que yo no lo vi en todo el viaje ¿y cómo fue aquella noche buena? de Carrasco ahí me di cuenta de lo que era el tema prensa y sobre todo en mi casa te preguntaba ¿cómo fue? ¿cómo pasaste aquella noche buena? ¿qué? ¿cómo pasaste aquella noche buena? sí, bueno era una de las cosas que yo decía para mantenerle el espíritu alto es decir quédense tranquilos que yo la navidad la voy a pasar en mi casa y la pasé al final pero ¿cómo fue? ¿eh? ¿cómo fue? sí, no te escucho tenemos algún problema con la comunicación no, la pregunta es ¿cómo fue aquella noche buena? no fue una noche buena cualquiera no, no fue una noche buena diferente evidentemente digo bueno pero en mi casa me estaban esperando digo eso bueno la sociedad de la nieve lo plasma bastante bien y este y y bueno o sea ahí yo pensé que ahí se cerraba el libro y empezaba nuevamente la vida digo la meta era volver y encontrarme con mi familia y se había cumplido pero lamentablemente no fue así ¿qué quiere decir que lamentablemente no fue así? no, porque la historia siguió no seguían haciendo preguntas yo pensaba después vino el libro Viven y dijimos bueno acá está la verdad y acá se termina todo y tampoco fue así digo nos siguieron haciendo preguntas permanentemente y y bueno ya han pasado 40 años y la historia sigue latente y ustedes ahora nos están haciendo una nota y y yo pienso desgracias ahí todos los días y ahora con los medios de comunicación que tenemos digo nos enteramos en cambio todas van pasando y esta va quedando esta quedó por algo y bueno esta está digo la gente que ahora nos pregunta y que va a las charlas nuestras es gente que no había nacido cuando sucedieron los hechos y o sea que se va pasando de generación en generación y sigue importándole a todo el mundo Roberto y ustedes que se quedaron en esas primeras horas en esos primeros días en Chile ¿cómo pasaron la noche buena? muy bien espectacular enseguida nos llegaron los apoyos de la comunidad de lo del Cristian nosotros pertenecemos a un grupo de gente maravillosa con el ejemplo de esos curas de 24 años que vinieron de la pobreza de Irlanda a enseñarnos del estoicismo con esos curas que los padres iban no sabían dónde ir ¿qué va a hacer? ¿qué va a pasar? ¿va a ser una misa? y los padres nos decían ¿pero yo qué le puedo decir? ¿qué puedo hacer? y bueno y allá en Chile la gente en la calle nos cantaba cantos de Navidad los niños nos abrazaban la gente venía a abrazarnos emocionados todo Chile de fiesta en esa Navidad era un momento durísimo para Chile que estaba en la época de Allende y esa noticia de Navidad yo creo que fue como abrir una ventana de aire fresco de emoción de todo el hotel el Sheraton de Santiago que yo creo que los carritos estaban al rojo vivo las ruedas de todo el tiempo desesperados de hambre de comer gente que veía que el triunfo de la vida estaba que había que tener esperanza que en ese momento arranca lo que es la mística de los Andes de todos esos grupos humanos que en estos momentos están y en ese momento pasaban mal y se acercaban a darnos lo mejor de sí cada cual yo que sé uno que era un pescadero te ofrecía un pescado te ofrecía un pedazo de pan te daban todo porque la gente necesita de estas historias espectaculares es lo que dice Connie los de los Andes más decían a mí ¿sabes dónde estaba yo? estaba sentado en la cocina con mi madre ¿cómo es? yo también soy parte de esa historia la gente se sube a las historias de vida y de entusiasmo porque la gente quiere ser feliz quiere salir adelante quiere tener mística quiere salir de ese materialismo desenfrenado que nos preocupa entonces esa es la historia que la gente necesitaba para saber que Dios existe y que hay que tener esperanza hay muchos mensajes de los oyentes pero por ejemplo Romina podemos leerle a Roberto este que aparecía casi al principio ¿no? a raíz de ese planteo fuerte que hizo Roberto sí decía un docente qué lástima que después de un milagro de Dios se reprochen cosas entre ellos brevemente Roberto tu respuesta y bueno que esta es una historia de personas comunes y corrientes que enfrentados a una situación terrible logramos un resultado extraordinario y que no nos podemos pelear porque somos de los Andes yo creo que justamente tiene que ser humana esta parte ¿no? vas a dejar de pelearte con tu cuñada porque es Navidad no yo creo que tenemos que humanizar esta historia y la manera de abrazarlo a Daniel y decirle que lo quiero mucho en este momento duro de su vida es diciéndole las cosas o a Carlitos ¿cómo le voy a llamar a Carlitos y decir vos gordo callate la boca está mal que va a la conferencia entonces esto es lo bueno de esta historia que son personas comunes y corrientes que se pelean que se discuten que se enojan que todas esas cosas pero que hay un final común y hay un sacrificarse entre todos porque queremos salir y queremos sobrevivir y quiero abrazar a mi familia es impresionante les cuento a los oyentes es impresionante ver a Connie Connie que está sentado al lado de Roberto a cada rato según según lo que dice Roberto se emociona mucho hasta lagrimea yendo para atrás en el tiempo el 28 de diciembre de 1972 los sobrevivientes de la tragedia de los andes que todavía estaban en Chile llegan a Uruguay son recibidos como héroes por una multitud que los espera en el aeropuerto de Carrasco desde allí escoltados por una larga caravana se trasladan hasta el colegio Estela Maris donde brindarían una conferencia de prensa el único que habla en esa ocasión es Alfredo Pancho Delgado su mensaje resulta absolutamente impactante la cordillera uno se levanta de mañana y mira para los costados esos picos nevados impresionantes el silencio de la cordillera es majestuoso sensacional todas las palabras es una cosa que aterra y que uno se siente solo frente al mundo y les puedo asegurar que Dios está ahí todo lo que nos experimentamos dentro de nuestro porque nosotros no éramos unos muchachos de una fe de comer rosario ni cosas por el sí en cuanto a la parte ritual porque teníamos nuestra base religiosa pero uno ahí siente lo siente a Dios y siente sobre todo lo que se llama la mano de Dios y la interpreta nosotros llegó el momento en cual todas las provisiones o las cosas que teníamos a mano después de cuando nos habíamos recuperado anímicamente para salir de la expedición y todo ese tipo de cosas a los seis días viene la luz y nos mata a nuestros mejores compañeros los compañeros que han muerto todos todos yo creo que perdón creemos nosotros que Dios los llevó porque eran los mejores porque cada uno en su momento cuando murió nos dejó a todos una enseñanza un ejemplo de valor de formación de todo todo lo que se le pueda decir yo creo que decirlo con palabras es achicarle la dimensión a todo aquello nosotros lo llevamos cada uno dentro de nuestro corazón y si mencionar nombres y hechos concretos de valor de entereza sería achicar todo eso así que prefiero no mencionarlo pero quiero dejarlo claro entonces llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por decirlo y nosotros pensamos si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo tomar su cuerpo y sangre que se veía encarnado y eso que fue una comunión íntima entre todos nosotros fue lo que nos ayudó a asustir y fue una entrega a cada uno nosotros no queremos que esto que es para nosotros una cosa íntima 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 sea ni manoseada ni toqueada cosa por el estilo nosotros en países extranjeros tratamos de hablar de esto con la altura mayor posible a ustedes que son nuestro propio país se lo decimos como debe ser pero debe ser interpretado y tomado en su real dimensión y tienen que pensar en todo lo grande que fueron aquellos muchachos Connie ¿cómo se organizó desde Uruguay aquella conferencia de prensa? Bueno nosotros tuvimos una charla telefónica con Jorge Servino el papá de Gustavo que estaban en el hotel en Santiago y ya teníamos información de prensa Daniel Fernández había tenido unas entrevistas una rueda de prensa y por lo tanto teníamos información entonces simplemente quisimos chequear él nos dijo la información le contamos la información que había acá él nos dijo es así manéjenlo con prudencia pero se va a hablar todo entonces yo recurrí al auxilio de Manino porque yo estudiaba con su señora y entonces le dije Manino necesitamos que nos des una mano porque esto lo que tenemos que hacer es los brothers nos van a prestar el colegio y tenemos que hacerlo de la manera más profesional posible vamos a entendernos Manino era experiente porque tenía 28 años yo tenía 25 Adolfo Yeltsin mi amigo y compañero de la vida también tenía 25 y Daniel Juan el presidente del club tenía 21 y bueno y hablamos con los brothers y arreglamos el colegio y la onda puso mi papá era el abogado puso el ómnibus para que los muchachos los levantaran directamente en el aeropuerto desde la pista o sea que no hubiera interferencia y vinieron por Avenida Italia y llegaron al colegio y entraron por un lugar que ahora es imposible que la gente entienda pero había una entradita de piso de hormigón lustrado que tenía unos palitos al costado y llegaba al pie de la escalera que llevaba los vestuarios y bueno por ahí subieron mientras nosotros tratábamos de organizar recuerdo perfectamente estuve ahí conocí a Nebra Arabujo que hoy es mi amigo y estaba con una torre que había puesto canal 12 por supuesto en el techo del gimnasio estaban las torres de microondas de todos los canales y había cientos de tipos que nosotros no sabíamos quién eran pero que habían acreditado acreditado es una manera de decir habían exhibido que el tipo era japonés y venía de un diario de Tokio y el otro que era de la BBC de Londres porque acreditar lo que se dice acreditar nosotros no teníamos ni experiencia ni conocimiento ni nada para acreditar y bueno y entraron pusimos la mesa se sentó Daniel en el centro y se sentaron estos flacos barbudos y bueno y cuando y tal por supuesto estaban los familiares los compañeros de clase los amigos el gimnasio lleno yo calculo que había 400 50 500 personas por eso se senten los aplausos el aplauso era una mezcla de alivio y seguridad de que eso era lo que había que decir Antonio tú tú recuerdo de esa parte detrás del escenario si si digo realmente bueno fue Corey Hughes el que me llamó y me introdujo la historia y el tema era que hacer con esos cientos de periodistas que estaban llegando de todo el mundo como organizar la conferencia de prensa y sobre todo como evitar que la conferencia de prensa derivara en una serie de preguntas que como decía magistralmente emociona volverlo a escuchar a Pancho Delegado si una elocuencia extraordinaria extraordinaria y evitar de que aquello de generara una conferencia de prensa donde se preguntaran detalles y terminara siendo algo espantoso sobre todo porque estaba siendo transmitida en directo a todo el Uruguay ese es un pequeño detalle pero era en directo o sea que cualquier error o cualquier cosa que se dijera la gente la iba la iba a escuchar en forma inmediata y bueno la organización de aquello fue por todo ese grupo fantástico de la directiva de los Cristian que integraba Coni, Daniel Juan Adolfo Yelzi y otros y todos alumnos y exalumnos que ahí el colegio realmente demuestró la disciplina y la unidad que tenía porque ayudaron todos los alumnos los muchachos yo me acuerdo que fui el día antes y como los los grados los hermanos estaban preparando allí a los muchachos las cosas que tenían que hacer cómo tenían que dirigir y bueno era la conferencia de prensa yo estaba en un costadito del escenario tratábamos con Daniel Juan de ir organizando la cosa y quién iba hablando en el turno pero realmente la actuación de los que hablaron porque no fue solo Pancho Delgado claro no fue solo no fue solo y el momento culminante fue el de Pancho fue absolutamente extraordinario y ahí ese aplauso que recién se oyó fue el final de la conferencia de prensa no hubo más preguntas ¿cómo salió esa comparación que terminaron utilizando Roberto? ¿de dónde surgió la idea de comparar lo que ustedes debieron hacer para alimentarse con la última cena de Jesucristo? bueno eso era Javier Metol en los Andes que decía bueno si en la última cena Jesucristo dijo eso pero para mí no éramos ni Jesucristo ni la última cena cada cual lo asumió diferente cuando a mí dijeron eso yo me acordé del ciclo de Krebs prótidos, glúceos y lípidos y grasas no tenemos glucosa pero abajo la cetoacidosis o sea que el combustible era apropiado para el cuerpo el problema era que mi amigo yo no le podía pedir permiso para invadirlo para violarlo para llegar a eso entonces ese era mi problema y un día digo pero si yo me estuviera muerto qué mejor que usar a mi cuerpo para ayudar a los demás o sea que lo que estoy haciendo a él no es nada que no me haría a mí mismo y cada cual tuvo su punto pero acá pero así lo habían conversado en la propia cordillera claro vamos a hacerlo no vamos a hacerlo para Marcelo Pérez era terrible era durísimo era todo yo sabía que además hay toda una parte teórica que podemos discutir mucho tiempo pero hay una parte práctica cuando vos tenés que ir ahí y te sentís que te estás comiendo un muerto y que no tenés ganas de hacerlo y que decís ¿no será mejor morirme en lugar de llegar a esta parte salvaje y bestial de persona este primitiva y por qué me tengo que comer esto y por qué esto que no me lo quiero tragar que mi boca no se quiere abrir y ahí me acordé de mi vieja que dijo si a mí se me muere un hijo yo no puedo seguir viviendo le dije para vos mamá yo me voy a comer esto me voy a comer el avión y me voy a comer las piedras y me voy a atacar y a mí me van a tener que matar de un palo porque no voy a aflojar un centímetro como no aflojó ninguno los solcristian cuando llegamos y ahí estaba Zika Platero que se había muerto el hermano y estaban todos ahí Connie recordaba recién cómo se enteró él de que había sobrevivientes yo me acuerdo perfectamente de esa conferencia de prensa yo tenía 14 años y me acuerdo de la familia reunida frente al televisor un televisor blanco y negro viendo aquella transmisión y me acuerdo que estábamos todos duros en silencio estremecidos este y recuerdo recuerdo el comentario que hizo mi padre en ese momento estaba entre entre sorprendido y maravillado de la comparación de la comparación con la comunión este que que bien que solución tan ingeniosa y sobria le encontraron palabras más palabras menos fue lo que dijo ¿no? porque no era sencillo no era sencillo darle ese tono ¿no? y porque tu papá era un escritor tenía la sensibilidad del que sabe escribir y describir entonces se apucha por eso yo ahora que escuchaba de vuelta a Pancho digo ¿qué lo peló? Pancho tenía 24 años y elaboró tres minutos de discurso absolutamente coherentes en donde no repite un concepto va dando uno por uno y va llevando el razonamiento fue extraordinario Daniel ¿tú no participaste de esa conferencia de prensa? no, no yo en ese momento ni siquiera pude ir a la conferencia de prensa porque yo me fui el 26 me fui para afuera para el campo y quería venir a la conferencia de prensa y me dijeron que no que era una locura que me quedara en el campo y este ¿pudiste seguirla en vivo? la escuché por la radio ¿y? ¿cuáles fueron tus impresiones? no, no lo mismo que están diciendo ustedes me maravilló las palabras de Pancho porque era muy difícil decirlo en ese momento y bueno y a mí me lo habían preguntado pregunté a Connie que estaba en casa sí, yo estaba sentado en la escalera del 8 de octubre y me trajeron un tele que era lo que había en aquel momento para que lo leyera me acuerdo que me estaba haciendo una nota Never Araujo que fue el primer periodista que entró a casa en vivo e indirecto y me dan en un corte un tele para que lo lea y me preguntan ¿es cierto esto? y yo dije bueno ni lo confirmo ni lo demiento y dije cuando vengan mis compañeros van a hacer una conferencia de prensa y ahí se va a contar todo y este ya sabía que se nos venía eso y bueno y en el corte ahí lo conversamos con Never y bueno y quiero resaltar también la grandeza de ese periodista del Popular y la grandeza de Never que tenía en la confirmación unidad y no seguir resistiendo y dejaron el tema ahí hasta que vinieron a la conferencia de prensa Roberto yo no quería venir a Montevideo me quería quedar en Chile estaba pasando ahora y todo y vino Jorge Servino y me dijo Roberto vos tenés que volver vos no te das cuenta lo importante que es que ustedes estén todos juntos como grupo la visión de Jorge era brutal y logró convencerme de que vos tenés que estar porque además la caminata era lo que yo tenía que contar en esa conferencia de prensa porque cada cual tenía su parte y Pancho es un tipo brillante y si vos lo escuchás él está en la cordillera mirando los picos y decidiendo ¿qué hago? ¿tomo este pedazo? ¿no lo tomo? en una mística y un estado espiritual brutal en esa cercanía de ese dios que conocimos en los Andes que era el mejor amigo que tenías y entonces desde esas dimensiones que lo explica por eso es que la gente lo entiende y yo creo que en esta historia en el momento que Daniel Juan que tenía como decir 21 años que va a enfrentar el mundo y lo agarra Jorge Servino y le dice que además medía 1.90 es decir era un señor imponente y admirable además se daba cuenta la dimensión le dice Daniel no te puedo explicar con palabras pero mirame a los ojos para ver si entendés lo que te quiero comunicar y Daniel lo mira y dice sentí como que me hablaba un profeta y de ahí Jorge Servino para la historia siempre se llamó el profeta mensajes de los oyentes qué cantidad cómo elegir por ejemplo este dice Álvaro del Cordón son las historias más fantásticas conmovedoras cuyo contenido se renueva en lo más hondo de cada uno cada día pertenecen a gente común sometida a condiciones extremas y extraordinarias por eso les aseguro sinceramente sinceramente dice el oyente y aunque parezca que no tiene nada que ver que muchos presos de la dictadura podemos entender y sentir quizás como nadie la peripecia de aquellos jóvenes en los Andes Roberto ¿cómo te suena esto? y bueno cuando estás en situaciones extremas yo me acuerdo que un día Mujica le decía a Gustavo Servino que él sentía hablar a las hormigas cuando estaba metido dentro del pozo durante 10 años por eso digo que es un experimento de comportamiento humano cuando estás en lo peor en lo más arrastrado en lo más vil de la humanidad los seres humanos somos todos todos iguales ¿no? el asunto es que nosotros ahí no estábamos por culpa nuestra no era una decisión nuestra nosotros no habíamos elegido a tomar las armas habíamos elegido vivir El siguiente espacio es una presentación de Indumex más cambio a su favor Continuamos en perspectiva estamos esta mañana con Roberto Canesa con Daniel Fernández Strauch con Conrado Hughes y Antonio Mercader a 40 años del milagro de los Andes o de la hazaña de los Andes como ustedes prefieran llamarla ¿qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿qué le dirías tú ahora? a mi padre que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos dos meses fue tratar de verlo de nuevo ya que sé que en este momento me voy a estar precisando y yo a él mucho ¿no? que pronto espero estar con él los uruguayos aún no hemos terminado de asumir la odisea de los Andes como la hazaña que fue nuestros 16 sobrevivientes son los protagonistas de una de las mayores aventuras humanas del siglo XX aunque en Uruguay seguimos mirando su peripecia con recelo prejuicios e indiferencia sobre todo con indiferencia ni uno solo de nuestros pensadores ha destinado un párrafo a analizar el episodio no hay canción popular que los mencione no existen como héroes ni pertenecen a épica alguna el caso no habla bien de nosotros de nuestra capacidad de extraer de esta historia sus aspectos seleccionantes el coraje la inteligencia la solidaridad el don de la organización el ingenio el sentido de grupo la fe y un apasionado amor por la vida fueron las razones de su salvación esto es lo que explica el milagro de los Andes y esto es lo que merece ser exaltado especialmente ante las nuevas generaciones ¿a quién pertenecen estas palabras? Antonio Mercader Antonio Mercader y fueron publicadas en diciembre de 1999 en el diario El Observador Antonio ¿todavía cargas con esa impresión o cambió tu opinión? no, para nada para nada en aquel momento habían pasado unos años y me parecía que el Uruguay había sumido en el olvido de la historia por una serie de razones de diversas razones pero digo creo que el Uruguay sigue cometiendo una injusticia en el sentido de que tiene a estos 16 sobrevivientes los 16 han seguido han seguido bien están todos vivos están todos bien creo que el país no ha sabido analizar ni extraer de esta historia sus valores positivos hace poco lo dije a la radio y lo vuelvo a repetir este país durante muchos años veneró a Julio Varela por aquella gesta de Maracaná se había cargado la pelota bajo el brazo y yo dije bueno allí en los Andes entre otras cosas tenemos a uno de los sobrevivientes que cargó un compañero en sus brazos y nadie lo recuerda nadie menciona lo que fue esa gesta lo que contaba Roberto la escalada de los Andes los actos de solidaridad de fraternidad que hubo entre ellos nadie los toma en cuenta en su país bueno quizás por aquello de que nadie es profeta en su tierra pero el tiempo llegará el tiempo del reconocimiento llegará y el reconocimiento que hay hoy en el mundo bueno es bastante elocuente por si Roberto bueno yo quiero mandar un saludo a Lalo Larregui que es del partido socialista de allá de creo que 33 que nos trajo una canción desde el corazón nos han llegado algunas canciones de algunas cosas que han hecho y quiero que escuchen lo que dice Nando en ese momento que perdió a la madre perdió a la hermana y está contento y le manda un saludo al padre yo creo que ese es el espíritu de la navidad si nos han pasado cosas terribles este año y algunas maravillosas y Nando apuesta a lo maravilloso Nandito en ese momento 24 años se murió el padre los periodistas ahí acosándolo y él era apuesta a la vida Daniel Daniel tú tú acabas de publicar este año un libro otro de los libros que se han publicado a propósito de aquella gesta en este caso el título es Regreso a la montaña una guía de supervivencia espiritual ¿por qué ese libro? ¿de algún modo es la necesidad de de profundizar en la comunicación a propósito de hechos que ustedes también entienden que no están suficientemente asumidos? Sí eso creo que es lo que pretendía hacer con ese libro se llama Regreso a la montaña es mi regreso espiritual a la montaña porque yo físicamente nunca más volví y este dije bueno se cumplen 40 años creo que es momento de de volver a la montaña y y comparar este lo que lo que era aquello y lo que es esto donde estamos viviendo ahora y este y para decirle al 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 mensaje que hubo que nos criticaba porque lo criticaba Roberto porque decía cosas de los compañeros digo yo reconozco en la montaña tuvimos discrepancias como hay en cualquier grupo humano este pero pudimos vivir en comunión y y logramos convertir ese cierto espantoso que era la la cordillera en en una fábrica de de esperanza y y de amistad y entonces eso es lo que el mensaje que hay digo que cuando uno está peor también puede lograr ese tipo de cosas estos 40 años que se cumplen en 2012 Roberto marcan algún cambio en esta historia o en la divulgación y la comprensión de esta historia y sin lugar a dudas este anoche en casa el 22 la fiesta de salida de los oyentes de los andes estaba Raquel Nicolich estaba Bimba que era madre Diego Storm este invitamos a los Nicola también y y brindamos todos juntos y estaba la hermana de Chavarren y estábamos bailando juntos porque a ver para los oyentes quizás no todos esos nombres suenan que particularidad tenía el hecho de que estuvieran ellos que fallecieron sus familiares en los andes dos hijos dos hijos y un hermano y un hermano inclusive Chavarren iba al colegio el vasquito lo conocimos ahí en el avión te lo presentaron en el fuselaje porque en Mendoza ni lo conociste a mi la primera noche me abraza Cochinciarte me estoy muriendo de frío por favor abrazame y ahí comenzó lo que fue lo de los andes y ahora 40 años después me abrazo con la hermana del vasquito Raquel Nicolich que nos apoyó todo el primer momento estos muchachos hay que apoyarlos hay que ayudarlos porque la gente nos veía como héroes y éramos los más vulnerables que existían no sabíamos qué íbamos a hacer y la facultad estaba si no estaba dónde íbamos a nuestras casas no teníamos fuerza para nada estábamos ahí en ese momento y entonces la fiesta de ayer de 40 años después de estar junto con ellos de admirar la grandeza desde su tristeza venimos a dar un abrazo y decir vamos a seguir juntos entonces yo creo que estos 40 años sin duda marcan un hito soy abuelo como decía Nando almorzando el 21 en Casio te das cuenta que estábamos con Sergio Catalán y me dicen Nando vos músculos si nos hubieran dicho firmás por 10 años de vida hubiéramos firmado con las dos manos es que hubiéramos firmado por cadena perpetua porque para nosotros se nos han dejado cadena perpetua no tenés 5 estrellas tenés donde comer donde dormir no tenés saludes porque era lo mal que estábamos en ese lugar agobiados por la muerte constantemente entonces 40 años después soy abuelo Daniel esta noche buena del año 2012 para ti tendrá alguna connotación especial si evidentemente es una pero pero estas son 40 años digo no sé la fecha digo si fueran 39 capaz que era lo mismo digo pero evidentemente este es lo que dice Roberto es que salimos de Isa y ahora somos 140 y bueno yo lamentablemente este año no pude estar en la fiesta del 22 pero pero así como Roberto contaba de quienes estaban ahí en la fundación viven tenemos a la hermana del vasco en el consejo y los Nicola y estuvo el arquitecto Nicolich hasta que falleció integrándolo también digo este somos una gran familia y bueno y brindemos por todo eso eso que eso que quedó y esos amigos nuevos que nos hicimos ahí Connie larga algo de eso que tenés atragantado ahí no no yo yo simplemente lo tuiteaba ayer este cuando veía la nota anunciando lo de la radio yo digo pa entonces tenía 25 años ahora con 65 y como dice Roberto como abuelo realmente estoy esperando poder tener un diálogo suficiente con mi nieto Juan Martín que es el más grande para un día contarle estas historias de su abuelo cuando era joven ¿Cómo te sientes en este momento? En este momento me siento casi feliz porque voy a sacar a los compañeros hasta que no los saque no voy a ser feliz completamente y por los compañeros que fallecieron estoy contento porque sé que están en el cielo ¿Cuántos sobrevivientes hay ayer? En este momento dejamos 14 compañeros no voy a ser feliz Roberto Canessa doctor Roberto Canessa hoy médico cardiólogo especialista en ecocardiografía infantil Daniel Fernández Strauch ingeniero agrónomo gracias por acompañarnos con los testimonios los recuerdos los sentimientos de esta mañana no gracias no gracias espectador la noche de navidad es la noche ideal para celebrar todo esto para ir a buscar lo espiritual ahora con Connie nos toca a los veteranos nuestros viejos ya no están y transmitir a los más jóvenes que no es en el alcohol y en el sexo y en la gula y en esas cosas que está la fuerza de la vida que cuando te pasa como estás en los Andres que se te cae el avión te das cuenta que es lo importante Daniel gracias si yo lo que les digo a los jóvenes y a todos es que se puede vivir sin nada y nosotros lo probamos pero que no se puede vivir sin amigos y sin esperanza y que tengan esperanza que se puede y gracias a ustedes por la nota Conrado Hughes gracias Antonio Mercader también los reencontramos a ustedes en alguna de las tertulias en los próximos días ¿les parece? será hasta entonces feliz navidad para todos chau Antonio chau hasta pronto chau 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 chau